...está cambiando en nuestra sociedad. Y algo que también cambia es la principal preocupación de los padres. Normalmente entre lo que más les preocupaba estaban el alcohol y las drogas. Pero ahora se suman nuevos enemigos de los más pequeños de la casa. Vean. La situación de la familia en nuestro país está cambiando. Una estructura que cada vez tiene menos reconocimiento y en la que de media los padres tienen dos hijos, según el último barómetro de The Family Watch. Los pequeños son una de las mayores preocupaciones de sus padres por unos peligros que tienen muy claro. Sobre todo antes que Internet el tema de las drogas. Una mezcla de todo un poco, de consumo de alcohol y redes sociales y demás. Yo creo que es un grave problema que hay ahora mismo el alcoholismo y las drogas en los chavales. Los niños se pasan la vida con el Internet y no se enteran de nada. Pues yo creo que Internet, porque alcohol y drogas a lo mejor es más fácil de ver, de controlar. Y no es para menos. Según los últimos datos, el consumo de alcohol y drogas es el que más ha aumentado entre los hábitos de los menores. Hasta un 81%. Un hábito que va seguido por el consumo de pornografía y tabaco. Como solución a estos problemas, los padres proponen hacer más planes en familia, incluyendo algunos deportes, y fomentar la comunicación en casa. Aunque parece que su principal enemigo es el uso de Internet. Pues acceso a cosas que no tienen por qué acceder. Luego las subidas de fotos también, que puedan utilizar en su contra. Contenido de violencia que un niño no debe ver y contenido yo creo que también sexual, que tampoco deberían ver. Por eso más del 82% de los padres intenta ser más estricto con el uso de las nuevas tecnologías. Unas medidas entre las que la mayoría incluye filtros de seguridad y aplicaciones de control parental. Una serie de peligros que acechan a los más pequeños y para los que la única solución se encuentra en casa. Acaba la Navidad y llega el momento de recoger la decoración navideña de nuestros hogares. Se han tenido un hábito natural y no saben qué hacer con él.